Aunque os gusta más, la Coca-Cola o la Pepsi, personalmente me da bastante igual, aunque... No sé, la Pepsi es mucho más dulce, pero lo he dicho, me da bastante igual, ¿eh? Escucho a alguien abajo, igual me sale, no... Voy de camino, amigo... ¡Qué susto me ha pegado, coño! ¡Tecuatro! Vale. ¡Va mali, amigos! ¡Venga, partidita! Vamos a revisar por aquí... Vale, un Capcom toca pelotitas... ¿Dónde está mi drone? ¡Ahí va! ¡Corre! ¡Ay, no puedo asomarse para allí! ¡Eh! ¡No, desde aquí no puedo! Nada, no me da tiempo, tío. ¡Qué pena! Me gustaría meter un poco de info, a ver si el Ace me dice algo. En info, ¿gáis? Ya que me ha roto. ¡Han abierto piano! ¡Hostias! ¡Ah, bueno, sí, sí! ¡Han abierto piano! ¡Di, te haré que me hablasen, tío! ¡Necesito información! ¡Yo al mismo no tengo nada! Eh... Necesito... ¡Que me digan información allí! ¡No tengo info... Ah, ni info está tomada por culo! Bueno, ¿qué va a decir uno ahí? ¡Buenos frízo! Vale, gracias. ¡Buenos miembros! ¡Por fin se han animado! ¡Buenos miembros! 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 O sea, mi amigo, ¿eh? Con la cara. Pensaba que estaba el compi en la trampilla cubriendo, tío. Madre mía, también. ¿Ves? Sí estaba, de hecho. ¿Qué cojones? ¿Cómo le mete una mira por 12 a esa distancia? ¿Qué puto psicopata? ¡Close edge! Es de mono, tú. Bueno, pues primera ronda, la verdad, es que magnifique, ¿eh? La verdad. Magnifique. Magnifique. ¡Ay, Dios santo! Vale, vamos a jugar un poco más rápido. Vamos a jugar un poco más lurkear, ¿vale? Y luego haremos ahí un pequeño opening. Que me dios, vale, que tienen mil alfapack. Mil alfapack es un ratazo largo, ¿eh? Te os digo. Mil alfapack. Es buena manteca, la verdad. Lo he dicho a mí con respecto al tema del Coca-Cola o Pepsi. La Pepsi me parece muy dulce, tío. Y... Ah, es muy dulce, pero porque yo actualmente no estoy acostumbrado a ver Coca-Cola. Estoy acostumbrado a ver Coca-Cola cero. O sea, por el tema del azúcar. También te digo, al final te acostumbras. La gente que dice, no, la Coca-Cola cero sabe mierda. Realmente te acostumbras a ella. A mí no me disgusto cuando la pruebe. Y al final te lo digo, cuando lo pruebo Coca-Cola es como, hum, está demasiado dulce, tío. Tiene demasiado azúcar. Me iba a ser muy, muy, muy dulce. Vale. Por todo, incluso la Cali apuntando, o sea, cogiendo ángulo con una mira por 12 a 2 metros, le ha cogido el otro el pick, ¿sabes? En fin. Detallitos. Vale, están abajo. Bueno, pues tenía pensado ir a ruser un poquito, pero me han dicho que no. Así que, pues... Pues un ace, la verdad. Un ace, Claymore o alguna carga. No, vamos a coger Claymore. Vale, y miras, 1,5. Vale, vamos a meternos muy a tope. Están abajo en cocina. Río, por aquí, perfecto. Me voy a meter de una directamente, ¿eh? O sea, voy a intentar ir lo más rápido posible. Intentarlos, ni de preposición. Toc, 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 toc. Mucho quieto por aquí. Me da un miedo, tú, de que estén con la mierda esa... ¿Por qué se pone actualmente así? No tiene ningún sentido que haga eso. Vale, pasa a ese tío. Info. Vamos a subir a ir nadie. Muerto. Vida. Hostias. Hostia, que susto me va a caer. Ha muteado, tío. ¿Vale, un segundo? Vale, un mes. Un mes. Y no puedo pausar el tiempo, cariño. ¿Habéis abierto esto? No me ha abierto. Hostia. Bueno, la planta. Vale, estoy apurando. Vale. Muy bueno, amigos. Está un poco bien cerradito, tú. Pero sí, bueno, al final hemos hecho ataque rápido. Pues te digo una cosa. Esto ha salido bien porque el Jager ha sido un empanado de cuidado, ¿eh? Pero un empanado de cuidado, tú. No me lo esperaba ahí ni para asomo. Y luego ha venido Doña y me ha asustado. Uy, puta, puta, puta. Te digo una cosa. El motel tenía que haber quitado el escudo y haberle pegado. Porque la presión que estaba haciendo era... Bueno, estoy ahí, ¿sabes? Y ya está. Vale, mismo sitio. Vamos a caer un ace. Y al lío. Lo he dicho. ¿Has visto lo que ha funcionado? De lo que ha servido el mute ahí. De nada. O sea, hemos abierto con un mute. Totalmente absurdo. ¿Vale? No debería ser así, pero... Me he acercado. ¿Has visto que había un mute? Venga. ¿Qué es lo que hago? Tiro el... El Selma. ¿El Selma es? Sí. Justamente arriba a la izquierda o en un lateral. ¿Por qué? Porque el radio del mute no llega. En el momento que eso abre, pum, va el mute se rompe por la explosión. No sé, no sé cuánto. Y para adelante. Van a estar en el mismo sitio en principio. Venga. Si sacabas aquí dos ronditas, está muy bien, ¿eh? Kitchen again. Vale, cocina nuevamente, amigos. Pero eso sí. Un montaña que esté pulsando sin dar infos... Eh... Stop. Wait a minute. Literal. O sea, por eso... No me he fiado nada. Porque... Te digo. ¿Por qué he visto tíos ahí? Porque digo... ¡Hostias! Se me ha hecho escuchar algo ahí raro. Pobre Javier, tú. Estaba de vacaciones. Vamos a verlo mientras otros... Vale. Está en el lateral izquierdo. ¿Ves? Está en el lateral izquierdo la trampa. ¡Uy! De milagro. Habría salido bien. Embarcadron. Vale, perfecto. Vale. A partir de aquí sé que se lo pone. Vale. ¿Abro yo, amigo? Bueno, se abre esto, perfecto. Por si alguien lo abre. Dale, dale, amigo. Si es capaz... Le cae uno más, ¿verdad? ¿What? ¿What? ¿Me voy a muerto? Ah, soy desde aquí. Ah, soy desde... Desde punto, tú. ¿Qué cojones? Vale. Está de izquierda. No he puesto dos, ¿no? One me a fi. Vale. Está de izquierda, metido. Vale. Vale. ¿Veis que lees cliar? ¿Veis que lees cliar? No más, tú. Tío. ¿Quieres pasarlo un poquito? Tiene que jugarme allá ahí, eh. Tiene que puto jugármela, tío. ¿Veis? Por eso yo no puedo... O sea, no. No me gusta ser los heartbreakers por justamente esto. He visto la oportunidad. Digo, ese tío me lo llevo. El de arriba. Da igual. O sea, en el momento que yo pase por delante ese tío... ¡Ah, qué muerto! En el momento que yo pase ese tío no me tiene en vista, ¿sabes? Pero bueno, luego ha venido el otro... Había tres en punto. Qué pena. Lo siguiente que va a hacer iba a ser ir a la verdad a doble. ¿Cómo se escuchara de alto, no? ¿Sabes? Cuidado el sonido. Hombre, lo he subido yo sin querer. ¿Cómo ha muerto el montaña, tío? Y además, cero info. Digo, ¿dónde? Tiempo que hemos perdido. O sea, tiempo que hemos perdido mirando ventanas aquí. No sé, no sé cuánto. La higiene a... Ah, corre por dentro. Se la lleva el guardia. No tenemos nada, amigo. No, no tengo nada. Debe tener una cosa, ¿eh? Sacar aquí la SMG es un poco de pussy, la verdad. Lo tiene a derecha. Claro. Sacar la SMG es una de gente con Cali. Se pusea con el francotirador. Y más aquí, ángulos largos. Un francotirado aquí. Madre mía. Le pega un zumbío, un vergazo. Claro, pero este es el tío que... Tal vez digo una cosa. Otra derecha. La gita derecha. No va a tener nada. Madre mía. Tenemos a un jugador de Cali que para mirar a dos metros de distancia se pone el francotirador con la mira por doce. Y luego para mirar pasillos y ángulos largos de 10-15 metros se pone la SMG con mira 1.0. Está estupendo, la verdad. Vale, vamos a defensa. Vamos a ir arriba. Ahora vamos a quedarnos con un pulse, ¿va? Venga, me apetece. Algo distinto. ¿Me pongo el silenciador? Sí, total. UMP. O sea, UMP 45. Tiene cero recoil. Ya el silenciador no quita daño. Vamos a tope. Lo dicho. La Cali que no se ponga el... Y además, joder, es que... No, o sea, a ver, tampoco podía hacer mucho más. También te digo una cosa, o sea, se ha quedado uno para tres. Además, se ha quedado al uno a uno. Está bien. Vale, sin más. Venga, vamos al lío. Qué pena, tío. A mí me parece que no me gusta ser Hard Breacher, ni Support, ni Polla. Yo quiero ser el Entry Flacker. No, quiero ser... No, soy el Entry Flacker. Ahí, ahí. Reformas, Manolete. Voy a hacerlo de aquí. De hecho, voy a cerrar solamente un par de ventanas. Veo una cosa, gente, porque creo que tengo el volumen muy alto, ¿eh? Lo tengo como siempre. Sí, lo tengo muy alto, ¿ves? Ahí está. Ahora sí. Vale. Que ha tenido tan alto me satura. No me gusta el sonido. Vale, el smoke tiene que abrir ahí. Vale. Esto podríamos... Eso se podría abrir. Esto está cerrado, perfecto. Uno más. Uno más. No quería romper así, pero bueno. Vale, aquí está el troto. Carámenlo porque rompo que sale para que se escuche mejor de dentro a fuera, ¿vale? ¡Eh, tú! ¡Sí, tú! ¡He vuelto cabronazo! El policía de likes. Venga ese like que yo lo vea un enfado. ¡Esa es! Muy bien. Venga, adelante. A proseguir con el vídeo. De fuera adentro. Así si alguien viene, pues se podrá escuchar... Bueno, vamos a meter todo, vaya. Se puede sacar el smoke, tío. El smoke no tiene que ponerse a reforzar. Lo único que tiene que hacer el smoke es abrir rotación y todo eso. Voy a perder mucho tiempo. Habéis escuchado eso, el rapid. Arriba, abajo, no hay nadie, tú. ¿Se me ha subido algo aquí? No, no, porque si me hubiera visto algo aquí me hubiera dado puntos. ¿No se va repeleando? ¿Desde dónde? ¿Dónde, coño, va a pelear? Ahí estamos, joder, gracias madre. Dos horas llevaba ahí, ¿eh? ¿Y lo que le queda? ¿Quién ha muerto? Vale, ahí viene. Otro más, venga, al mismo sitio. Vale, eso trampilla. Madre mía. Vamos a comer tremenda verga, pero bien gorda, eh, lo digo. Yo no me tiene cámara de pasillo, ni de coño, ¿verdad? No, no me tiene cámara de pasillo, de hecho. Ah, bueno, vale, tío, perfecto. Vale, señor. Puta madre, bueno. no se ha estado, no se ha estado, que pena, sorry guys. ¿Dónde coño se ha metido? Había puesto una crema, podía pasar por ahí, ¿vale? Había puesto una crema, qué pena, tío. ¿Dónde estaba la crema? Estaba en la otra, la verdad, sí. ¿Dónde coño se ha metido? ¿Dónde se lo que ha hecho? O sea, cuando el tío se ha ido hacia el pasillo por la rotación de Freezer, me ha escuchado correr y se ha metido los dedos adentro. Por eso me ha vuelto a disparar. Bueno, pues, XT, gente, si es más, claro. Vamos a coger otros pulses, la verdad, vamos a coger otros pulses. Ah, la Clémor la he roto con el C4, tío, por eso no la he visto. La he roto con el C4, a ver, han sido cuatro kills, pero realmente han sirvo de algo, absolutamente para nada, la verdad. Han muerto todos de primeras, qué puta locura de partida, tú. ¿Quién es el de antes? El de, será este, sí, es este. Este es el de, el de la calidad antes. Bueno, pues, pues, Gigi Whirlpool, la verdad. Se han muerto, necesito totalmente absurdos, totalmente cosas básicas, no tenía muy sentido. Este se debe con la, con la escopeta, va con la escopeta, tío. Creo que sí, Diré que va con la escopeta. Vale, he reforzado todo esto, este también está reforzado, vale. Sí, tiene una escopeta, el puto otro lazo, tío. Va full sniper, tío, lo peor que es el pobre, pues, no da ni, no da tres en un burro. Este no hace falta, porque de ahí no se puede saltar. Bueno, vamos a ver una muerte en directo, amigos. Vamos a verlo en primer plano, a ver cuánto va a durar mi amigo Smurfeto. Oh, qué pena. Su cuidado con aquella. ¿Eso ha sido de ellos? ¿Tiro? Sí. Estoy escuchando, vale. Tenemos una ventana, en esa ventana. A ver si aguanta un poquito más, no está tú. Tenemos una aquí abajo. Vale, tenemos gente abajo, pero ahí no podemos hacer nada. Vale. Vamos a ver lo mismo que antes. Gente arriba, nadie abajo. Vale, bien, amigos, bien, han muerto dos, muy bien. Soy un hatch. Es otra ampilla. Tenemos a uno, el otro sigue estando arriba. 2 en hatch, ok. 2 en hatch. 3 en hatch, 3 en hatch. Te lo tengo en los cojones. One jump. One jump. Tío, venga, asómate, que tengo uno detrás. ¿Qué me está comiendo de mi compi? ¿Compi? Tío, ¿qué está comiendo estos? Vale, está bien. Me podría ver, bueno, desde aquí no hacían nada, realmente. Y menos esto, te lo digo, tienen unas cosas de Manolo, ¿eh? Seamos la info perfecta donde están todos, ellos lo saben, porque llevamos un rato diciendo, vale, dos aquí, dos aquí, dos aquí, vale, tres, todos aquí. Uno cubriendo, a ver. Bueno. Este estaba bien, ¿vale? Este siguecito que estaba bien, que es el que estaba cubriendo un poco la new hatch, la nueva trampilla. Pero este nada, este totalmente el mojón metido para adentro. En vez de apoyarme, nada, ha dejado que me coma. Bueno, White. White is dead. Bueno, bueno. No, ese no estaba en blanca, se ha metido, ¿dónde se ha metido ese? Vamos a caer el cadáver, tú. Vale, señor. Ay, ay, Dios santo. Un puta cancion de China, ¿eh? Está ahí, canciones ahí, ¿esto extraña? La que está así, el bailecito así. Torraba, tío. Vale, dos, tres. Yo, personalmente, no confío absolutamente en nada, en que esto se vaya a remontar, ¿eh? Vale, vamos a ir igualmente con un pulso, aquí no es lo más recomendado, pero, pero ya que hemos empezado con pulso, y iremos con eso. Más bien sabéis que a nivel de contenido, me gusta siempre, si juego con un personaje, estar todo el rato con ese personaje. Pero si me hacías, joder, no sé ver el nombre, Bren Escudero, gracias por esa suscripción, ¿vale? Que esto, bueno, lo estoy grabando en directo como tal, en fin. Sí, al final, a ver, el que se durmió fue el Doc, no realmente, se ha considerado que aquí va a ser más culpable, el Doc no tiene culpa, o sea, el Doc no, el Doc lo ha hecho bien, el Doc lo ha hecho, eso no sé qué van a hacer aquí, yo voy a cerrar, eso se podría abrir, porque sí que siento que podían haberse tirado por la trampilla nueva, por la New Hatch, ¿vale? La trampilla nueva. Esto se podría abrir, pero bueno, vamos a hacerlo. ¿Qué ocurre? Que Laruni, está esperando a que me maten, en plan tío, ya que no voy más a cubrir desde ahí, te estás esperando a que muera para cubrirme una puta mierda de defensa, ¿verdad? Ahora, si tú me cubres la puerta, perfecto, vale, no está ocurriendo nada, el tío, está ocurriendo donde yo estaba, no tiene puto sentido, la verdad. Vale, vamos a buscar drones rápidamente. Es que hay una botella tirada, está la básica del de hecho. Vale, vamos a jugar bastante agresivo por aquí, ¿vale? Y si no, pues nos metemos a punto algún rato. Cuidado con aquella vaina, viene gente por aquí, estoy mirando al suelo, ¿vale? Vamos a ver. Aquí no creo que vayamos a ver nada. Vale. ¿No caes al tío? ¡Hijo de puta, tío! Se lo va a por culo. Será puto rata. ¡Por la boca! ¡Cubridme! ¡Recargo! O sea, se había dado tío a tomar por culo, ¿sabes? ¡Madre mía! Pero ¿por qué me ha visto? Me ha visto cuando ha salido, claro. Ese no creo que entre. Tengo que tener cuidado con la de... con aquella doble. Hombre, está acá en mi amigo la escopeta. Pero esto viene. Si por aquí no vienen, tenemos todo esto despejado. Todo pasillo. Vale. Listo pasillo. Vale, pues me pido de aquí. Amigo, estás tú por aquí, ready. Hostia, todo está cerrado. ¿Cómo coño he roto? Ábrelo por aquí. Me gusta, me gusta la defensa, amigo. Suerte que se muere, que se muere aquí, me hay unicón, Vale, bien. Ok, voy a edificio. Pero hablar no hables, ¿eh, amigo? Otro segundo. Gente, llevo unos días resfriado tú. Vamos asegurando de que no haya nadie en escaleras. No, en escaleras. Está por aquí. Toca, 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 Una nomás, puede ser. Una llana, creo que es. Bueno, empezamos. Está fuera. Está en la bichas. A ver quién es. Yo creo que una llana, Por así los dos, tres tiros que he visto, una llana o una nomás. A ver. A ver. No más, justamente. Toma. Buen cuantazo, amigo. Graba, graba. Que nos ha pegado ese, vamos, otro como ese. Mucho tiempo. Vale, gente, para el final ya estamos aquí en un empate. Y no confiaba nada, ¿eh? Para que veáis. Siempre hay que perder la esperanza para que se remonte, ¿vale? Ese es el dicho. Que hemos estado en ataque con... Bueno, en ataque hemos variado bastante. Montañita, uf, montaña entra bien, ¿eh? Un montaña entraba, ¿eh? ¿O no? Yo creo que sí. Y además con la pistolita esta. No tengo puesto... No tengo black eyes, espera, ahí está. Sí, que tengo. Claro, full black eyes, tío. A tope. Vale, igualmente, con montaña. Eh... Fufufufufufufufufu. Si está de arriba, a ver si... Es que ahora tenemos a la Breacher Va a ser un poco locurote, eh Te digo Gracias Va a ser un poco locurote, la verdad Pero bueno, si tenemos a la Breacher Me va a abrir eso, entramos perfecto Y todo listo Me ha visto Lo quedo aquí para que veamos un poquito de todo, ¿vale? Ojo, ojo, hola señor ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Eso es un Rook? Sí, es un Rook Vale, significa que se va a poder revivir Perfecto En marcha Adelante Vale, pues directamente hacia arriba Que nos abra el Sledge o la Kali que piquea con... En verdad no sé por qué pongo esto Si me pegan desde ahí me mato igual Para que yo parezca que cubre de frente no lo hace ¿Eso está roto? No, está bien A ver si no me matan, por favor Pero hola Gracias, súbete ¿Qué pasa, hombre? Se ha bubeado, ¿verdad? Como que lo tiraba, pero no lo tiraba Vale, abierto Vale, amigos Pues meto drone Y vamos metiendo cositas De hecho yo creo que... Perdón Vale, meto drone Y para adentro no estoy No está ni vida Vale, puedes Vale Me quedo yo aquí si quieres, va Vale, si lo quedas tú Me voy ya Joder, ya Hemos hecho todo lo mismo Qué bien Vale Qué bueno No hay problema, tío Ahí puso... Ahí puso qué Ahí puso piano Esto que me hace a la izquierda Para que no me peguen desde... Vale, esto está... Uy, tiene buena defensa aquí esto Vale, este lo podemos echar de aquí Aquí no creo que haya a nadie Vale Vale, si este tío viene Le enchufo con la... Si este tío viene... Me enchufo con esto Me enchufo con esto, eh Vente, vente, vente Vente aquí Me voy a embolarme, eh Si viene este me me embolo ¿Cuándo ping? Sí, no me piquea Esto pesado Creo que puedo quitarme el escudo Y romperlo Vale, sale la info No hace falta decirlo Qué pena, tío Qué pena Justo me he muerto por el pasillo Que el pasillo estaba este Hostias, pues vaya drop Lo que también te digo, eh Vente, el Sledge Con lo bien que lo ha hecho Eso creo Sí Está a mi izquierda O sea, si está a su izquierda No ¡Hala, hala! ¡Hala! ¡Hala! ¿Pero qué hace? ¿Pero qué clase de psicopata es este chaval? ¿Qué clase de psicopata, tío? ¿Qué ha pasado ahí realmente, gente? ¿Qué es lo que intentaba el Sledge? O sea, porque creo que el Sledge ha abierto punto como tal O sea, me refiero, ha abierto brecha ¿No te veis? ¿Cómo vas a hacer un E con esa mentalidad, tío? O sea, el tío Lazor, un E2 O se tiraba, ¿vale? Por la barandilla O se quedaba ahí O sea, no quedaba otra Obviamente lo único que tienes que hacer es apuntar Y vas corriendo un lado para otro No sé, de verdad, un poco extraño Pero vale Vamos a coger Opulse, ¿eh? ¿Dónde vamos? ¿Arriba igualmente? Vale, vamos a quedarnos igualmente en el mismo sitio Así veo yo un poquito toda la información Pero sí, sí ¿Qué niveles, la verdad? No me engañaron, gente En fin O sea, se ha sumado justo la Zor Que de hecho la Zor Creo que venía desde abajo Y creo, ¿eh? No lo sé Sé que aquí había alguien Que creo que era un Capcom Creo, ¿eh? Aquí Pero este creo que lo mató el Sledge ¿Qué ocurrió? Que luego vino, creo que la Zor Desde abajo, creo, ¿eh? Lo mató desde aquí Como otro me tiro Vale, pues Se organiza aquello Polo, amigo Deja que no puedo ir para adelante Vale Vale Vamos a casar Pensaba que sí que había visto algo Mira, un truqui, truqui Vale, un pequeño me lo aconsejo Dispara más o menos Mira Bueno, el consejito Me lo aconsejo es Que si, por ejemplo Hay una zona así grande Te quedas quieto ¿Vale? Dispara El drum Se piensa que lo has visto Y se va a saltar, ¿vale? Me lo aconsejo Hostia, esto nos ha cerrado Vale Hay que tener cuidado Que me suban primero Vale Sobre esto Vale, aquí no hay nadie cerca Perdón por el marido, ¿vale? Pero bueno, así veo toda la info rápidamente Eso arriba Vale Gente, el tema de las ventanas Es un poco Espada de Espada de doble filo Sí, lo he dicho En plan Tú escuchas mejor Dentro a fuera Pero también se escuchan más De fuera a dentro ¿Sabes? Entonces vamos Siete kills Vale, nada Las ventanas ¿Has visto algo? ¿Arriba igualmente? ¿Era arriba? No, no era arriba Sí, era arriba Tres en tejado Alguien re peleando No mira de aquí Vale Pero sí que deja las ventanas Así ¿Las tienes preparadas? Ay, no Ese no es Está del otro lado, tío Si, gilipollas Está del otro lado Nada, qué cagada Coño, agachate Invece A mí abierto No ¿Se ha muerto? Sí Bueno, ping Vamos para acercarme aquí Te muevo Aquí sale Aquí me he llegado Vámonos de aquí Ve, hay mínimo dos, tíos Aquí Quit Vale Vale Perdona gente Estaba muy concentrado Vale Intentaba escucharlos El buen Breastfeeder Nice, amigo Nice Gigi Vale 4-4 De momento bien Me ha gustado esta ronda He fallado Porque justo cuando estaba lanzando los C4 O sea, cuando estaba lanzando He dicho He pensado Digo Hostias Eso es detrás de la pared, tío Digo Fuck Vale Estamos Van a ir abajo Antes hemos ido con Fua 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 Si me apetece Un Sledge No, me apetece un montaña ¿Eh? ¿Y por qué me quitaron el montaña este tío? Un Ace Venga, vamos con un Ace Porque va a estar desinhibido Pero venga Hmm 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 Y no, Pablo No, no Esta va a ser La última Pero Porque luego me voy a abrir una alfapack Vale, perfecto Esto lo estoy grabando en directo Vale, por si luego decís Que dice este de Pablo Está tonto ¿Qué pasa? Me gusta llegar Pablo Y el tío siempre llega después Lleva unas tres horas en directo Pues llega justo al final de todo A las nueve de la noche La hora de cenar Cuando cenamos, señores Ja Ay Vale Hmm Vamos a salir por el mercado Perfecto, mercado navideño Veamos todo esto Blablabla No sé qué Buena ronda, ¿eh? Creo que ha sido Una Una kill que ha sido saltando por la ventana Eh Dos lagings De últimas Y tres Y tres El back Así El tres En esta Ya va siete No, no ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué cojones? Me lo ha cambiado por la cara Tú, qué putos cojones Madre mía Gracias a la ley Nunca me acuerdo Hostias Deja, mira Be careful Estoy recargando Iuuu Es una cabeza Can you break? Ahí va Madre mía Buf Amigo Gente Es o no es Tremendo Dos mil doscientos millones De IQ Es o no Digo He tirado el Selma Este tío va a saber Cien por cien Que para que no se active el otro Que va a tirar otro Selma Aquí lo he hecho Puma Prefiro en la cabeza Tremendo, amigos No digo nada Pero Buf, buf Me he excitado un poco No me engañamos, ¿eh? Un poquito Sí me he excitado Tiene que romper el tío La mira ¿Otro más? Ah, no Joder, el puto cadáver ¿Qué putos cojones? Mira el corazón ¿Ves? Es que el cadáver Se ha ido para atrás, tío Oh, fuck ¿Es un pingüe, Montaigne? ¿Ves? A ver, hace un poco de Manolo, ¿eh? Podemos ganar tu final, tú What the fuck Gente Tengo tantos títulos Para este vídeo Que no sé cómo titular La verdad Qué puta locura Lo que pasa ahí Nada, nada, nada Tremendo, tremendo Nada, nada Eh, sí soy Buenas tardes Sí Llámame ¿Cómo? ¿Que aún sigues por aquí? No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira, por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana De mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo subido En mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga Ahora sí que sí Hasta luego, ¿eh? Pero dale Que te veo Te veo No te preocupes No te preocupes